Hola que tal a todos, aquí Tatoxtreme y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno amigos, este video es un video muy importante porque este es el penultimo video En cuanto a la restauración de la moto del Capitán América Muchos de ustedes nos están acompañando con esto desde hace unos dos años Desde que apareció por primera vez la moto del Capitán América en un basurero Y se la regalé a Camilo Han tenido paciencia, nos han dado ideas y toda la cosa de cómo llevar todo este proceso Hasta que por fin empezamos, nos robamos la moto, la tuvimos acá en esta casa guardada La lavamos, luego nos la llevamos para el taller La desarmaron toda y empezaron a hacerle toda esta locura de arreglo Pues amigos, el arreglo ha sido bastante tedioso Ha comido más dinero de lo que pensábamos Prácticamente a esa moto ha tocado cambiarle todo Para eso les voy a pedir 15 mil likes en este video Porque en el siguiente van a ver la moto del Capitán América totalmente restaurada Y se la vamos a entregar a nuestro amigo Camilo Amigos, ya llegamos aquí donde el mecánico Agarramos lavándose las manos, ¿cómo vamos? Bien, 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 bien ¿Bien o no? Saludos Ansiosos por ver cómo va la moto del Capitán América Es esto, miren, miren, miren qué belleza Miren el cambio tan drástico en solo pintura que lleva la moto del Capitán América Miren, el chasis color mate militar Le acabo de traer la silla Ahí la ven amigos Este tanque, ¿qué pollo? Pues este tanque está en un proceso porque el tanque ha tenido muchas capas de pintura En el momento pues el pintor le echó una primera parte Para poderle darle ya el acabado final Pero entonces lo ideal es que el tanque quede bien detallado, bien elegante Porque pues es la cara visible pues de la moto Ah, listo, falta pulir el tanque Que lo están, o sea, el tanque tiene muchísimo trabajo amigos Porque ese tanque le han dado madera A ese tanque parece que le han dado pedras, patas, balas Es que estuvo en la primera guerra mundial Estuvo en la primera guerra mundial Esa moto estuvo peleando contra tanos y todos amigos Miren las partes del motor y toda la cosa La moto está quedando bastante brutal En cuanto al motor, ¿cómo vamos pollo? Con el motor sí hemos tenido una dificultad Porque hay una parte que se llama la biela del cigüeñal Como la moto es una moto pues bastante, pues se puede decir única Entonces la biela ha sido pues algo difícil de conseguir ¿Esto todo entero es el cigüeñal? Todo esto es el cigüeñal ¿Cuál es la biela? Esta es la biela Esta acá, sí Esta biela se sacó, se mandó pues a un torno Que es donde le dan pues la medida precisa Y que quede pues el cigüeñal bien alineado Pero entonces esta biela es totalmente diferente a las otras bielas Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver Es una biela muy ancha Amigos, desde hace más de una semana, ¿no? Andamos con el problema de la biela Él me lo comunicó al otro día Yo haberle traído la moto Y men, yo pensé que iba a ser algo sencillo Pero no, hemos estado averiguando por todo lado Y amigos, esta moto de verdad es única Ah, vea, vea, es de esta marca amigos Alguien que sepa chino, japonés, lo que sea Que nos traduzca lo que dice ahí amigos Oye, ¿Usted cuánto cree que puede correr esta moto? Hacia máxima velocidad Podemos dar a esta moto más o menos una velocidad por ahí de 140 140, más o menos 140, máxima velocidad Uy amigos, los que han montado una moto y han andado a 140 kilómetros por hora Saben que eso es mucha velocidad Eso es bastante Amigos, aquí hablando seriamente con el mecánico Me hace caer en cuenta en una cosa Y es que lo del cigüeñales que se llama Va a tocar comprarlo completamente y cambiar el que tiene la moto En contexto rapidito Es que la moto tiene una parte que no se consigue muy fácil La idea es cambiarle esa parte por una parte que sí Por una parte que sí se consigue muy fácil Entonces, ya seguimos Amigos, de nuevo ya es mañana Aquí andamos con el pollo una vez más Por acá molestándolo Men, pollo, yo lo molesto mucho Bastante, bastante Amigos, el motor se puede decir que ya está listo Se pudieron conseguir las partes que se habían dicho anteriormente Y ya está aquí armado Miren amigos, aquí está totalmente listo el motor El motor aquí donde está ya está funcionable Ya tiene la biela, tiene cilindro nuevo Tiene válvulas nuevas, discos de clutch No, todo pollo A la moto como tal se le hizo una reconstrucción total Total Amigos, faltan unos detalles de pintura Pero no se han terminado porque se está armando el motor Y necesitaban pues primero que todo encaje antes de que se vea bonito, ¿no? Esto creo que va a quedar crumado Porque la pintura aquí no es que le pegaría muy bien, ¿cierto? Y pues a futuro empezaría a pelarse y quedaría feo, ¿no? Sí, sí Como aquí, esto sí ya va a quedar negro Y aquí va a quedar verde color militar Como las llantas, amigos Que como pueden ver las llantas también ya están listas Miren esta belleza de señora llantas Inmensa Esta es la llanta delantera también, amigos Ya está totalmente lista ¿Cuándo cree usted que se monta el motor y se puede mirar a ver cómo anda todo? Cómo suena, cómo rumbo En una semanita más, Dios quiere, ya estaremos dándole pues casi que terminado después a todo el montaje de la moto Ya el chasis está listo Ya todo está para ensamblar Los detalles pequeños a veces son los que también pueden que demoren más Porque falta todo lo eléctrico Que recuerden que toca construirlo desde cero Acá está el duro para eso, men Él le hace todo lo eléctrico Absolutamente todo el cableado nuevo a la moto Las calcomanías Como la decoración de la moto Afinar pues lo último que haya que afinar el motor Porque ahí está totalmente nuevo todo Pero toca es como arrancarlo y mira que todo esté bien sincronizado y toda la cosa Y ya, amigos El ave fénix, le llamo yo El ave fénix, amigos Va a resurgir de las cenizas El polvo, el cemento, el agua, el óxido, de todo Men, es que esto le pasó de todo a esta moto Bueno, pollo Entonces lo voy a dejar ya trabajando Ya casi vemos la meta Ya casi vemos el final de esta restauración de la moto El Capitán América ¿Cómo vamos, pollo? Un día más Bien, bien, bien Cansado Cansado, yo no le da la máquina Pero está quedando súper Sí, amigos Estamos aquí ultimando unos detalles En la farola de adelante La vemos que está Está muy dañado Es que esto está acabadísimo, men Entonces vamos a optar por comprarle una nueva también ¿No, pollo? Esto es para que corra más Esto es para que le dé más salida a la moto Ya, esto es para correr Esto es para correr Esto está Como la moto puede ser Que la tenían era para correr Sí Ahora, amigos Van a ver la moto casi, casi terminada Miren esta belleza, men ¡Ay! El motor ya se le acopló al chasis Falta todo lo eléctrico Que ya ¿Cuándo lo van a empezar? ¿Mañana? Ya faltaría como lo más complicado Y de un poquito Que es toda la parte eléctrica Mirenla ya con sus llantas nuevas, men Las barras ya organizadas Esto está todo torcido Todo dañado Díganme si esto no se ve muy hermoso, amigos ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! Me están contando acá que todas las mangueras que tenía la moto Están totalmente tapadas De carbón y suciedad y todo, ¿no? Ya para el próximo capítulo Van a ver la moto totalmente terminada Andando con todos los detalles 10 pollos ¿Cuántos likes Para que subamos el último capítulo Con la moto lista? Ustedes llegan a 15,000 likes Con mucho gusto Se les estén listas Van a ver Oh, pues Y, ojo También en ese mismo día En ese mismo video Se la vamos a entregar a Camilo Camilo Lavandar Va a reaccionar, men Yo creo que con toda la banda También y toda la cosa Así que, amigos Pendientes pues Porque el próximo capítulo Va a estar brutal Amigos Nos vemos pues